Kit Ranier, de 57 años de edad, fundador de la organización de autoyuda, creada hace 20 años y basada en Albany, Nueva York, fue arrestado el domingo en una lojosa villa de Puerto Vallarta y deportado a Estados Unidos acusado de tráfico sexual y trabajo forzado. Con NXIVM, que opera en Estados Unidos, México, Canadá y Sudamérica, Ranier lideraba talleres de autoyuda desde 1998. Las asistentes pagaban hasta $5,000 por un taller de cinco días y debían firmar acuerdos de confidencialidad, dijo la Fiscalía. De acuerdo con los documentos de la imputación, Ranier fundó una sociedad secreta en la que se obligaba a las mujeres a portar tatuadas las iniciales del acusado, a servir como sus esclavas y a realizarle actos sexuales en detrimento de la salud y la integridad de las víctimas. Para Noticiel.mx, Lisette Barajas.